Estamos con Manuel Fortuna, Mañé, la victoria en el día de hoy, un primer cuarto un tanto difícil, una corrida 9-0 por San Carlos, ustedes supieron remontar y sacar con la victoria, la clave, ¿cuál fue? No, le damos las gracias a Dios por este partido, tú sabes que comenzamos muy flojo el primer tiempo, pero después del segundo tiempo apretamos, gracias a Dios salimos por la puerta grande. La defensa, ¿cómo la sentiste en el día de hoy del conjunto de Vález? No, nosotros estamos positivos, el objetivo principal de nosotros es la defensa y hoy se nos dio, gracias a Dios. El año pasado no pudieron clasificar a las semifinales, pero este año, ¿cuáles son las expectativas? No, tú sabes que el otro año no estaban concentrados en el torneo superior, este año venimos positivos, venimos trabajando día a día para nosotros con el pase, si Dios quiere, para la final. ¿Qué nos puedes decir de las dos integraciones de los esfuerzos como son Prosper Leicester y James May en las pilas del club Vález? No, tú sabes que ellos son de los refuerzos de nombre, tú sabes que ellos van a aportar para el equipo, se acoplaron bien, gracias a Dios, y estamos positivos. ¿Y mensajes para las fanaticadas de Villacombo? No, que sigan apoyando el 100%, que nosotros vamos a aportar por todo. Gracias, Maña. Gracias.